¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy tenemos unas riquísimas natillas hechas en nuestro robot de cocina Mambo de Zecotec. Con esta receta vamos a obtener unas 6 raciones y el tiempo estimado de preparación será de 15 minutos. Entre los ingredientes destacados, por ejemplo, necesitaremos medio litro de leche entera a temperatura ambiente. Es muy importante que esté a temperatura ambiente. Al igual que las 4 yemas de huevo. También, importantísimo en las natillas, 25 gramos de maicena. Si os gustan más espesas, podéis añadirle un poquito más de maicena. Y si os gustan más líquidas, pues podéis reducir esta cantidad un poquito. Comenzamos haciendo nuestra receta incorporando al vaso el azúcar blanco. Necesitaremos 120 gramos. Añadimos una cucharadita de azúcar vainillado. Ponemos las 4 yemas de huevo. Incorporamos el medio litro de leche. Incorporamos la maicena. Tenéis que rebañar bien el cacito. Que no quede ni un solo gramo en nuestro bol. Ponemos la tapa y el cubilete y vamos a programar durante 12 minutos en velocidad 2, 90 grados. Y como en la mambo podemos controlar la potencia calorífica, pues lo vamos a poner al 5 para que las natillas se peguen lo menos posible. Aunque tengo que deciros que hacer unas natillas sin que se peguen en el vaso es prácticamente imposible. Pero gracias a reducir la potencia calorífica, pues vamos a hacer que se peguen un poquito menos. Transcurrido este tiempo, cuquitos, quedan perfectas. Tan solo hay que volcar en nuestros boles, poner la galletita. Yo uso estas galletas digestive que son bastante gorditas, pues me gustan sobre todo, pues eso, que cuando me coma la natilla, tener galleta para acompañar todo el rato. Y le ponemos un poquito de canela molida espolvoreada. Después de esto, pues lo llevamos al frigorífico y lo dejamos enfriar. Cuando ya esté enfriado, lo sacamos y ya estaría listo para tomar, cuquitos. Menuda pedazo de receta estas natillas hechas aquí en este robot de cocina, hechas con mambo. Y nada, pues ahí tenéis nuestra receta, podéis llevarla a cabo cuando queráis decirnos en los comentarios que tal os han salido estas natillas. Si no estáis suscritos, suscribiros. Recordad que abajo tenéis un enlace por si os queréis hacer con una mambo como la nuestra. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!